El Partido Popular, que en un principio no quiso ir, en esas primeras elecciones que usted ha comentado, y de golpe, porrazo, ahí ya sí quiere ir, porque se ve ya con el apoyo de todos los varones, y sobre todo con un líder en caída libre, y aparece el Salvador, el Salvador que viene de Galicia. Bueno, vamos a ver, los varones no dan los siete puñales a Casado, hasta que no saben que el gallego está dispuesto a dar el paso, cuando tienen fe acientemente. La prueba es que se llevaba preparando, porque Feijóo no quiso en el 2018, porque Rajoy no lo apoyó, y porque había división en el partido, pero en ese tiempo va a ver al Papa, al Poder Vaticano, va a ver a los grandes empresarios, algunos de los cuales conocía ya, entre otros a Mancio Ortega, Isla, Garamendi, lo que quería, era el Salvador, va a ver a los grandes editores, entre ellos a los tuyos, a todos los grandes editores, va a la zarzuela, a la zarzuela, no queda, va a ver a los presidentes de los autónomos, o sea, va a ver a todo el mundo y tal, y cuando él se da cuenta que tiene todo, todavía tenía muchas reticencias, porque curiosamente, irónicamente, Feijóo no quería presentarse en las últimas elecciones gallegas, quería retirarse, él se iba a ir a la fundación de este hombre, el famoso gallego. Ponte Cadea, la Ponte Cadea. Entonces, contiene 60 años, un niño de corta edad y una mujer que no quiere líos, o sea, no sé si me explico, pero recibe dos llamadas fundamentales, que definitivamente le dicen, tengo que dar el paso, porque pese a lo que se dice en algunas emisoras de radio y tal, de que si es nacionalista, es un patriota, patriota español, o sea, eso se lo garantizo yo. Recibe dos llamadas que dice, Alberto, o sales o desaparecemos, esas dos llamadas son del presidente Aznar y del presidente Rajoy. Le dices, o das el paso, o nos pasa como la UCD y dejamos el campo libre a estos sátrapas que nos gobiernan. Y ahí ya lo hace todo ordenadamente, como se ha visto, que es un tío muy preciso. Como él sabe hacer, porque es la semana. Lo sabe hacer. Y la prueba, el otro milagro que te decía, es primero que cerraran muy, en una semana se cerró la crisis, y la segunda es que en cuatro meses, vamos, las encuestas, es decir, realmente el Partido Popular está ahora en 145 escaños, o sea, como mínimo.